Escuela de Tepeji cumple 18 años y Danlos Verde a consulta popular son los temas de las breves de este viernes. ¡Arrancamos! Como resultado de los actos de las campañas electorales en Pachuca, se registró un incremento exponencial de casos de COVID-19. Así lo dio a conocer María Antonieta Muñoz Godínez, jefa de la jurisdicción sanitaria número uno. Y es que hasta ayer la Bella Irosa acumulaba 2.678 contagios y 282 fallecimientos por dicha enfermedad. Por lo anterior, el secretario general del Consejo Interino, Leodegario Hernández, convocó a una reunión urgente con los aspirantes a la alcaldía y coordinadores de proselitismo para remarcar los protocolos a seguir, como guardar la sana distancia, usar obligatoriamente cubrebocas, desinfectar espacios, entre otros. Todo ello considerando que la integridad de los pachuqueños es un tema prioritario. Para conocer los detalles de esta nota, consulta la edición digital o impresa de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. El pasado miércoles, la Escuela Superior de Tepeji del Río cumplió 18 años de formar profesionistas en ingeniería industrial, administración, médico cirujano, además de bachillerato. En ese contexto, la dirección del plantel, a cargo de Enrique Espinoza Aquino, extendió una cálida felicitación para el estudiantado, personal académico y administrativo, así como egresados y paterfamilias. Además, invitó a trabajar en conjunto y hacer el doble de esfuerzo bajo los principios de pasión, visión y resultados, los cuales han demostrado ser altamente efectivos para el cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2023. ¿Quieres conocer la historia de la Escuela Superior de Tepeji del Río? Entonces visita elindependientedhidalgo.com.mx El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio seis votos a favor de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular y decidir si se enjuicia o no a cinco expresidentes de México. Arturo Saldívar se pronunció en contra del dictamen que la declaraba inconstitucional y argumentó que la Corte tiene una oportunidad histórica para transitar a un modelo de democracia más justo y más influyente. Si queremos que la democracia deliberativa funcione y sea una realidad en nuestro país, debemos confiar en la ciudadanía y en nuestras instituciones representativas, las cuales funcionan como intermediarios racionales entre la opinión ciudadana y el derecho. Pero sobre todo, debemos confiar en las instituciones de impartición de justicia, en quienes está depositada la función de salvaguardar los derechos y las garantías fundamentales de todas las personas, incluso frente a las mayorías. Asimismo, el magistrado consideró que la iniciativa no viola la presunción de inocencia, ya que la materia de la consulta no asume que las personas son responsables y tampoco que la población decida su culpabilidad, sino que abre la puerta a la decisión de que las personas elijan si se inician los procesos para que sean investigados. Sin embargo, la pregunta de la consulta fue modificada. ¿Pero cómo quedó la redacción? Descúbrelo en el enlace respectivo que aparece en la descripción de este video. Hasta aquí la información de las breves. ¿Qué opinas de los temas de hoy? Déjanos tu comentario. Soy Lidia López. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!